Muy buenas a todos, yo soy Oliver, más conocido como De La Rosa en algunos sitios y os vengo a cantar una canción con una chica que vive en Zaragoza y no está aquí con lo cual yo cantaré mi parte y la suya la escucharéis cuando queráis. Muchas gracias. ¡Gracias! Parece que no estoy vivo pero lo vas a notar antes de los acertitos para poder regresar Van pasando los días y me vuelvo a enamorar, estoy llenando en un infierno, no me quiero levantar Te sueño todo el día y me esfuerzo en despertar, pero sigo siendo torpe y no me quiero quemar Pero la presión se está volviendo cósmica, mi ser increíble junto a su chica fantástica De protagonistas en muchas tomas cómicas, polvo estelar, mi revolver es mi táctica Volvete hacia mí, quiero tu plática, te pasen las horas, igual serán horas mágicas De las que devoran toda su hábitat, no lo quiero complicar, la felicidad es básica Yo te quiero pa' mí, yo te quiero sentir encima de mí, hacértelo sin fin, bailando, bailando Así que atiénteme, átame, dime que me quieres solo una vez Así que miénteme, átame, como lo hiciste la última vez Si te lo que dices te lo aguanto esta mañana Hubo esternos de tus cartas, fuera el trauma te lo dije esta mañana Y amaneciste a mi cama La cabeza que agradezca mi amor Enloqueciendo con vas Hoy vemos ya, sabes o no Ahora perdiste el vivo Si es mi camino, el final quiero tocar Después de los recorridos yo no me voy a marchar Parece que no estoy vivo, pero lo vas a notar Hacerte dos ejercicios para poder regresar Yo te quiero pa' mí Pa' mí Pa' mí Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado el evento Ya sabéis que estáis con un equipo increíble Y un aplauso para toda la organización y el público Gracias de la ronda